Desde la asociación nos queremos agradecer muy, muy mucho esta actividad que habéis organizado. Y el compromiso con la solidaridad, con la empatía y con esos valores que se están intentando enseñar en el cole. Muchas gracias por ese dedito que habéis puesto en la hucha. Javi está muy agradecido también. Muchas gracias chicos, de verdad. Un placer poder contar con gente como vosotros. Gracias. 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 Gracias.